¡Aquí le estamos echando muchas ganas para ser otra vez campeón del mundo de los pesos pesados mexicano y si Dios quiere vamos a lograr eso! No, pues para esta preparación era larga, tenemos casi cuatro meses estrenando duro para este rival, es algo diferente porque es un zurdo, su estilo es más diferente de todos los rivales que me han enfrentado, pero la neta me siento bien, bien contento, bien confiado porque yo sé que hice todas las cosas bien que tenía que hacer en el gimnasio, cambiando los sparrings, y vivo teniendo mi propio gimnasio y pues la neta me ando poniendo muchas, muchos, pues entrenando duro aquí con mi equipo, gracias a Dios que tenemos un equipo fuerte que me andan ayudando todos los días, me andan pushando y ando feliz. No, en esta preparación yo no me enfoqué mucho en el peso porque no me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, pues para esta pelea yo voy a estar igualito cuando peleé Anthony y Joshua a los 265 a 264 y pelear a 269, yo quiero ser fuerte, quiero ser explosivo, quiero ser rápido y peleando con alguien, con Luis Ortiz, yo tengo que tener ese peso y estar fuerte. Pues yo siempre no busco por el noqueado, yo busco nomás para ganar y ganar la victoria, pero si, si, si lo golpeo o si viene el noqueado, claro que voy a hacer todo lo posible para parar la pelea, pero nosotros estamos preparados y va todos los 12 rounds, hicimos mucho sparring, pero estamos preparados lo que, lo que, lo que trae el Luis Ortiz, pero claro, todos, todos boxeadores queremos a noquear y si Dios quiere logramos eso. Pues yo ahorita me enfocado a ganar y si Dios quiere lograr esta victoria en septiembre 4 y me gustaría pelear otra vez en diciembre. Yo sé que tuve un, una larga que, que no peleado por mi operación y unas cosas, pero yo estoy listo ya para pelear cada 4 o 5 meses, pero sí, yo estoy preparado, yo quiero tener, quiero tener ese campeonato y, o sea, lograr todo lo que logré y, y en veces ando aguitado también porque cuando le, cuando perdí con Anthony y Joshua también, pienso, ahorita estoy haciendo todas las cosas bien, estoy haciendo las dos, las cosas posibles y si Dios quiere podemos a pelear cada 5 meses, momentos, hicimos todo, todo lo posible para, para ganar esta pelea, la condición, la fortaleza, la rapidez, los pongamos más en el boxeo, más que bajando de peso, eso, eso, así me siento bien confiado, me siento bien mejor y, ah, pues sí, por, por eso digo que ando feliz porque todos, todos mis equipos de aquí andan feliz también porque saben que estoy trabajando duro y, y que hacemos las cosas bien. A luego va a haber fans que te van a querer, va a haber fans que no te van a querer, eso, va a la mitad, mitad, eso, yo creo que uno tiene que estar contento en lo que él haga y no lo que todos los demás dicen de ellos, o, yo nomás le doy gracias a Dios por, por estando aquí y logrando mi sueño y, y otra vez mi data me está dando otra chance para, si Dios quiere volver campeón del mundo otra vez, si Dios quiere ganamos esta victoria, sí me gustaría pelear con el UC, con Anthony Joshua, el Wilder, hay muchas opciones ahorita en los pesos pesados, por eso me ando poniendo las pilas y yo quiero volver a ser campeón del mundo otra vez, y vamos a lograr eso y ahorita nomás es estar, es estar contento, estar alegre y trabajar duro. Tengo que ganarle a Luis Ortiz, no es alguien fácil donde lo estoy mirando como si le voy a ganar fácil, pero claro que sí, si Dios quiere vamos a lograr esta victoria y los otros dos estamos en la misma compañía y es una pelea más fácil que se puede hacer contra yo y el Wilder, claro que sí me gustaría pelear con él en diciembre, él pelea en octubre, si Dios quiere él gana también y sí me gustaría pelear con él, claro que sí. Muchas gracias a todos y todos que me andan apoyando y sí le vamos a le echar muchas ganas y miran la pelea en Combat Sport y ahí vamos a estar, muchas gracias. Mis inmortales, bienvenidos, ya escucharon esta plática con Andy Ruiz Jr. que este próximo domingo va a enfrentar nada más ni nada menos este 4 de septiembre a Luis, sí, King Kong Ortiz, el cubano que no es nada, nada fácil, ya lo escucharon por las mismas palabras de Andy Ruiz, es una pelea difícil, complicada, pero que ha trabajado muy duro, que no se ha enfocado en bajar de peso, sino se ha enfocado en la técnica, en la pegada, en la fortaleza, la resistencia, la defensa para poder pelearle a un boxeador tan difícil, tan complicado como Luis Ortiz, que pues es una pelea en donde las apuestas están muy parejas y donde ambos tienen pegada y donde Luis Ortiz, que podemos decir de él, ustedes lo conocen, casi andaba noqueando hace ya algún tiempo a Deontal Wilder, había venido haciendo una pelea muy buena, sin embargo, se topó con un bombazo del bombardero de bronce y acabó la pelea. Andy Ruiz sabemos que se le dificultó, como dice él, en la pelea contra Chris Arreola porque bajó de peso y eso también él sintió que fue muy rápido, ¿no? que estaba con Eddie Reynoso, pero al final ahora se enfoca en mantenerse en este peso que él se siente a gusto, cómodo y no bajar tanto porque sabe de lo poderoso, también de la pegada de Luis Ortiz y que va a haber momentos en el que van a entrar al intercambio, al tú por tú y que tiene que aguantar y que ir gordito, igual que Luis Ortiz, es aguantar, soportar y absorber mejor la pegada de por si ellos tienen buena quijada, así que va a ser una pelea muy, muy, muy entretenida, muy difícil para ambos y pues van a tronar los cueros, yo no sé si van a llegar a los 12 rounds, pero Andy Ruiz dice, estamos preparados para eso, para los 12, pero si se da el knockout, que mejor. Y pues ahí está, pues prácticamente todo lo que ustedes escucharon, para que ya les repito tanto, lo que a mí me gustó más y me llamó la atención es que dice esa parte del peso, ¿no? Eso creo que es lo más rescatable que tiene su propio gimnasio y que se enfoca a entrenar otras cosas y no solamente a bajar de peso. Así que, pues mis inmortales, no se pierdan esta pelea, va a estar muy buena, espero que les haya gustado este video, denle like, compartanlo si son nuevos, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y síganos en las redes sociales. Muchas, muchas gracias, no se pierdan el combate, la narración, mi nombre es Adelfo Jarkin, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.